Es necesario contar con un puente más que esté acorde a los requerimientos, a las circunstancias, porque han crecido muchos los barrios, hay mucha población de este lado. Y bueno, si bien se hicieron las pasarelas que hemos solicitado distintos grupos de vecinos acá de estos barrios, también se hizo el puente nuevo, es cierto, con doble mano, frente a la escuela 337 y barrio obrero. Eso nos alivió mucho, pero también contamos con el puente viejo de la calle Ascuénega. Y entonces el pedido humilde y preciso como vecino es que se tenga en cuenta la ampliación de este puente sobre la calle Ascuénega a barrio Sina, porque es una alternativa válida desde hace más de 70 años. Y es un puente muy necesario para comunicarse con los barrios ahora, que son bastante numerosos, como Primavera, Loma del Medio y también el barrio Los Hornos y parte de la usina. Así que no estaría mal de que en algún momento se incluya la obra de esta ampliación de ese puente sobre la calle Ascuénega, repito, en un nuevo presupuesto de obra de la provincia o del municipio. ¿Actualmente usted sabe cómo quedó esa obra, digamos, pendiente? ¿Han tenido documentación e información en los barrios? No, que yo sepa no. Acá creo que hay una junta promotora y los barrios estamos medio así, como en un impasse de poderse actualizar las juntas vecinales. Pero no obstante eso, como ciudadanos, como vecinos, nosotros tenemos derecho a reclamar sobre servicios básicos de la comunidad. Y en este caso, yo vi que en algún momento, cuando se hizo el llamado a licitación pública para la construcción de ese puente y las pasarelas, puente de ambas manos, este puente era nuevo, también decía ampliación, puente sobre la calle Ascuénega. Y este, yo no sé si después, debido a la inflación, aunque se fumó, diría yo, esos recursos, o no se le asignó la partida necesaria presupuestaria para que esa obra se realice y la empresa que estaba haciendo esto, en este caso era Codistel, tal vez desestimó la obra por falta de pago, no sé, de dinero específico para esa obra. ¿Este puente, como usted nos comentaba, trae muchos conflictos entre vecinos? ¿Usted ha presenciado estos conflictos? He estado a veces esperando también, uno se pone impaciente cuando llega acá, a la cabecera del puente. Y hasta un vecino acá también, lo sabe, decía Mario, de que él va siempre para, transita por ese puente porque va a trabajar a Chugut, a la 109. Y él decía que se le va a armarse cada rosca y decía cada pelea porque dice, yo pise primero, no, yo pise primero. Y resulta que a esos vecinos los invitamos, en vez de que se peleen, que se unan a todo nuestro reclamo y pidamos la ampliación del puente porque es muy necesario, ya son como 3.000 o 4.000 habitantes de este lado. Hizo puente y comunica con la costa de Río Azul, con la salida a Chugut, al pueblo, y también hacia Maginogado, a través del camino de costa de Río Azul. Fíjense cómo es importante. Y no nos olvidemos que de acuerdo a la inclemencia del tiempo que están pasando para el norte, en algún momento vamos a tener acá también. Y así como se ha cortado la ruta nacional, tenemos que tener puentes y caminos alternativos. Juan, y con respecto a los otros servicios, el tema de, bueno, de agua, que también está muy complicado, y el gas. En tu caso, ¿nunca llegó el gas a tu vivienda? No, yo pretendía que llegue por lo menos hasta frente a mi casa, pero quedó a 150 metros, y ahí pusieron un gabinete, sí, justo donde empieza el terreno nuestro, en el vértice, pero de ahí significa 150 metros, 300, hasta frente a la última casa de mis hijos, que son familias también que merecen tener los servicios, tanto de agua como de luz, sí, de luz tienen, de gas. Bien, así que ustedes, con respecto a lo que es el gas, ¿se manejan con garrafa? Con garrafa, no, con gas envasado, y es la única alternativa, y leña. Así que, por ahora, si hacemos la obra por el sector público, por la calle, y nos significa un dinero muy significativo, ¿no?, muy importante. Y también nos sentimos con una desigualdad, yo la otra vez decía que sí, la señora presidenta habla de inclusión social, y que se ha hecho también, ¿no?, vale decirlo. También nosotros nos sentimos que como que quedamos fuera de un servicio básico como es el agua y como es el gas, y por qué si a los demás vecinos le hicieron, pasó la red pública, por qué a nosotros no. Entonces, íbamos a ser nuevos contribuyentes, ahora somos seis frentistas. Yo le pasé nota cuando se inauguró ahí el edificio del profesorado para maestros, cuando estuvo el gobernador, claro, y estuvieron todas las autoridades municipales, le entregué en mano una carpeta al doctor Saiz, en ese momento, al gobernador, pidiendo estos temas, queríamos, así como teníamos seis pilares de luz, queríamos tener los seis medidores de agua y los seis gabinetes de gas. Pero, y como se dice que la institucionalidad continúa, pienso que alguien tendría que tomar cartas en el asunto para ver si se puede solucionar este, para mí esta es una desigualdad. Así que la dejo ahí, picando, y más ahora que vienen las campañas políticas y sería bueno que se incluyan temas como este, las plataformas, los proyectos, los movimientos políticos, porque ahora ya no hablamos de partidos, sino de frentes, de alianzas, de movimientos que en realidad son grupos de ciudadanos que van a trabajar por el bolsón, bueno, en este caso, o por la provincia, que se preocupen de las inquietudes de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.